en el torneo continental este va a ser uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy es bien radio aparte de otros como por ejemplo lo que ha ocurrido en la liga de campeones con la eliminación de la vecchia señora de la lluvia cuando todo el mundo tranquilo 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 bueno vamos a hacer una pequeña pausa bueno buenas noches un saludo especial soy carlos ordús con respecto al incidente que sucedió esta noche al arranque de nuestro programa de 10p en radio quiero decirles que estoy bien ya me revisaron no pasó absolutamente nada aparte del susto mucha tranquilidad les agradezco la solidaridad a todos los mensajes y quiero decirles que estoy bien muchas gracias a todos un saludo